Ayer empezaron los premios Grammy 8 horas, la verdad es que fue una reunión maratónica, duraron muchísimo y ya sabemos que si bien queremos saber quién ganó, quién no ganó, los nominados, las perlitas de la noche que las vamos a ir pasando acá en la tarde de Canal 26, vamos a empezar por el principio, por la alfombra roja lo primero que sucede que es la entrada de los artistas, claro, la llegada allí en esa alfombra preciosa en el Crypto.com de la ciudad de Los Ángeles, arrancamos con Taylor Swift, con Lana del Rey Taylor Swift, una reina, la verdad, un vestido blanco como con cola, unos guantes de terciopelo Bueno, Taylor Swift, una de las mejor premiadas ayer durante la noche, hizo historia porque recibió por cuarta vez el premio Grammy, uno de los más codiciados, que es el premio Grammy a mejor álbum del año es la primera mujer en romper ese récord, tiene cuatro premios Grammy a mejor álbum del año vamos a repasar porque solamente había tres artistas que habían conseguido tres premios Grammy y todos eran hombres, Stevie Wonder, Paul Simon y Frank Sinatra así que ahora podemos decir que Taylor Swift va a la cabeza con incluso una estatilla Qué año, Taylor, te lo pido, por favor Un año impresionante Ah, bueno, también hablando de años buenos, el de Dua Lipa, por supuesto allí la vemos con un vestido plateado Que se comió el escenario también Dua Lipa, eh Tremendo, realmente el show, bueno, vimos muchos cambios de vestuario eso también, porque muchas veces lo que sucede es que llegan a la alfombra roja las celebridades con cierto vestido, con cierto diseño específico y después cuando van a recibir el premio tienen otro Entonces la gente se desorienta, dice, pero cómo, esto estaba grabado, era un falso vivo, qué estaba pasando No, tienen varios cambios de vestuario porque muchos de ellos después hacen performance, hacen actuaciones Algunos vestidos son un poquito más recatados que otros La verdad es que hubo mucho juego, a diferencia de lo que fueron los premios Emmy, que lo estuvimos viendo y los globos de oro, que era como una etiqueta mucho más formal, mucho más conservadora En los premios Grammy se juega en la alfombra roja Hay mucho recorte, mucho color, diseños alocados También tenemos algunos varones también para mostrar porque siempre nos enfocamos en las mujeres que son las que más juegan, las que más se divierten con el tema de la moda Pero tenemos desde diseños coloridos hasta vestidos completamente black tie También diseños polémicos, esto hay que decirlo Touja Cat, por ejemplo, que en un ratito nada más la vamos a ver Decidió utilizar un escote bastante revelador, bastante sugerente de su cuerpo Y esto ocasionó muchísima polémica en las redes sociales sobre todo Pero bueno, mostrando un poquito de los looks más destacados de estos premios La 66ª edición Un look que... La 66 Es más fácil La número 66 Exacto, muy bien Bueno, también mucha referencia a lo que es el clásico de la música Quizás los artistas de mayor renombre, de mayor trayectoria Miley Cyrus, que fue también, junto con Taylor Swift, una de las grandes ganadoras de la noche Eso lo vamos a repasar en tan solo unos minutos Y que a la alfombra roja, se los cuento porque no vamos a ver a Miley Cyrus en la alfombra roja Ahora sí, pero dentro de un ratito la vamos a ver recibiendo su premio Grammy Tenía otro vestido completamente distinto En la alfombra roja utilizó, ahí la vemos a Olivia Rodrigo Un vestido hecho exclusivamente con alfileres de gancho 14.000 alfileres de gancho tenía Miley Cyrus ayer por la noche En claras referencias culturales, musicales Tenía un peinado muy a los Jane Fonda También muchos decían que se parecía Referencias a los años 60 Acá la tenemos a Douja Cat y a su polémico vestido Una elección bastante osada que decidió hacer Por un vestido color rosado Muy a tono con su piel, en este caso Pero bueno, un poquito de polémica Me gusta que todos jugaron, ¿eh? Porque se ve una variedad Los hombres, las mujeres, fueron por todos los estilos Pero eso pasa más que nada en los premios Grammy Los premios Grammy son un poquito más... No hay reglas No, 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 no Hay otros premios, otras galas que son un poco más conservadoras En cuanto a la etiqueta Vamos a ver qué es lo que pasa en los premios Oscar A mí me encanta porque hay mucha gente que dice No, ¿cómo se puso eso? ¿Cómo se puso lo otro? Por ejemplo, esta chica, ¿no? Que es Summer Walker Que decidió utilizar... Parecen plumas Parecen como un sombrero enorme ¿No? Bueno, pero justamente la moda está para jugar Está para ponerse algo Y también pifiar en todo caso, ¿no? Y que hablen de vos Bueno, es un poquito lo que se busca también Con algunos diseños que son extremadamente polémicos Ahí lo vemos a John Legend A su pareja Bueno, de los looks más destacados de los premios Grammy Vamos a seguir igualmente con ese tema Porque es una, lógicamente, de las celebraciones más importantes del año En el mundo musical, por lo menos occidental